Con el propósito de seguir transformando vidas, el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, visitó el municipio de Pueblo Viejo, donde consolidó importantes acciones para garantizar el acceso y la permanencia de más jóvenes en la educación superior. Cuando yo llegué a la dirección de la universidad, había municipios que nunca habían admitido una estudiante a medicina. Y la tendencia era que en el año 2018 solo cuatro jóvenes de Pueblo Viejo llegaron a la universidad. Hoy hay 27. Gracias a la operación de CUPOS del programa Talento Matanera. Y yo espero que una vez ustedes se gradúen, vuelvan y le devuelvan, para que luego muchos jóvenes más como ustedes lleguen a la educación y transformen su vida positivamente. Esta alianza que se viene consolidando es virtud de un trabajo que se ha avanzado con la Alcaldía de Pueblo Viejo. En el marco de un programa integrado que denominamos Rejuveneciendo Pueblo Viejo, nos va a permitir seguir avanzando para que no solo los jóvenes de Pueblo Viejo ingresen con becas, sino que a través de procesos de fortalecimiento de competencias puedan ingresar de forma directa a la universidad. La Alma Mater y la Alcaldía Municipal firmaron un convenio específico en el que se oficializó la entrega de becas del programa Talento Magdalena a bachilleres destacados en las pruebas AVERPRO. Con esta alianza se logró la ampliación de los CUPOS y ahora son 20 jóvenes que cuentan con matrícula gratis. A través del ecosistema digital Bloque 10, el Programa de Atención Psicológica ha dispuesto de un recurso valioso dirigido a los estudiantes de la Universidad del Magdalena y a la población externa que propenden por la salud física y mental de las personas que son beneficiarias de nuestro servicio. Es un privilegio ser una beneficiada de este programa, recibir una beca. He adquirido muchos conocimientos. Una gran oportunidad que nos han brindado, tenemos que aprovecharla, pues hay que salir adelante en el municipio. Puede uno salir adelante. Le agradezco a Talento Magdalena y pues a la universidad por tener este bonito proyecto. En la visita a Pueblo Viejo también se inauguró la sede digital Bloque 10 de Unimagdalena y se suscribió un convenio con la empresa AIRE para promover y fortalecer el aprendizaje, las competencias, habilidades y aptitudes de estudiantes de colegios a través de cursos, talleres, pruebas vocacionales y otras actividades.